Rambiutita Oz, Señora Es, volvemos después de tiempo y vamos a estos canjes de temporada, vamos a eventos destacado y ya podríamos canjear al amigo Spectre Bons, creo que se llama así, Bons. Y ahí estaría, ahí estaría, un Spectre más que tenemos, continuamos, nos quedan otros 50 campanitas para la Cordite, que no está mal eh, ojo, ojo, y a ver si podemos, a ver la ruleta, a ver si puedo tirar todo, joder, dónde está esa ruleta ahora, pero carajo, me encuentro, joder, que se me fue, se me fue y no la usé, vos podés creer, acá, ahí, acá, ahí, ahí, tenemos 52, no nos va a llegar, pero vamos, 3, 6 2Os. 2Os. 2O. 3O. 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 4O. 1O. 5O. 2O. 1O. 1O. 3O. y listo llegamos y compramos la ruleta completa obtenemos, adquirimos, canjeamos bueno, no está mal Manowar Slick Spectrum yes baby bueno hasta abonarda, me gusta ojo, posta que me gusta bueno, nada eso fue todo nos vemos en the next video hasta la próxima Rambiutita Oz señora Es amiga Oz